Gran Festival del Día del Niño, La Bamba 2017, domingo 30 de abril, de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Ven a celebrar con nosotros, habrá mucha sorpresa, habrá payasitos, lucha libre mexicana, estaremos regalando una bicicleta cada hora. Además se rifará una televisión plasma de 50 pulgadas, música en vivo con los ángeles de la banda, música de mariachi. Y para cerrar con broche de oro, los internacionales pasteles verdes. Ven y conoce a Lucrecia Borchardt de Telemundo 48. Te esperamos en el estacionamiento de mi pueblo food center en San José. 1745 Story Road en San José, California. 1745 Story Road en San José, California.